El baloncesto es más que habilidades y estrategia, es pura pasión. Pero, ¿qué sucede cuando esa pasión se convierte en furia? En este vídeo vamos a revivir los momentos más intensos de la NBA. Peleas, enfrentamientos y explosiones de ira que te dejarán de piedra. Desde empujones y gritos hasta peleas que sacudieron al mundo del deporte. Te aseguro que estos momentos quedarán grabados en tu memoria. ¿Estás listo para revivir la adrenalina? Lo �zione. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day, And the benches... I'm tired of shit and the coffee ain't hit yeah damn ain't that great, I don't want to go to work cuz my boss is a jerk and I'm not even that pay, I need a change in my life cuz I don't feel alive and there's nothing that makes me happy, all I hope I'm being football a minute I'm about to quid ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!